¡Suscríbete al canal! 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 La idea es que tenemos que hacer una bolita y la bajamos y tiene que bajar perfecta sin abrirsele como esas grietas, pero acuérdense que acá también estoy pendiente de mi guiso, bueno aquí ya empiezo a llegar a la textura que quiero de la masa, voy a agregar un poquito más de agua, ensuciense por favor las manos en la cocina, sientan los productos, vívanlos, que es lo más rico. Veo que esa masa ya va estando y ahora voy a limpiar acá un poco las manos, acá tengo un repasador, siempre bastantes repasadores chicos y vengo por acá, bueno en este punto quiero que vean ya se guiso como está, si fuera bastante pues obviamente dejaríamos más tiempo, acá como estamos haciendo un poquito, es este tiempo que acaban de ver ustedes que son más o menos unos 5 minutos, pero entonces si tienen bastante guiso déjenlo reducir, déjenlo, que eso es como una salsa de esas que hacen, no sé, para las pastas que hay que dejarlas reducir bastante. Entonces aquí que tengo, tengo una carne molida de muy buena calidad y la voy a agregar, voy a agregar esta carne y la voy a empezar a mover bastante, voy a poner eso por acá, lo voy retirando. Y este, aquí estamos empezando a hacer todo el relleno de nuestra empanada. Vean esto, acá ya empieza como a ponerse ese guiso, entonces por ejemplo les doy una idea, deliciosa, típica del valle, en vez de hacerlo con carne molida, hacerlo con carne desmechada. Por ejemplo ustedes llegan y usan, en vez de esto, cogen la sobre barriga, la ponen a pitar o a cocinar bastante y es la mejor carne para desmechar y entonces en vez de agregar esta carne acá, la agregan desmechada y les queda increíble. Bueno, entonces yo voy acá, dándole cocción a esto, voy a agregar una pizca ahí de mantequilla porque necesito un poco de grasa, podría agregarle aceite, pero como empecé con mantequilla, voy a terminar la preparación con mantequilla. Voy a agregar un poco acá, muy bien. Voy a empezar a saltear esto y voy a esperar acá, tengo unas papas que se están cociendo, las puse a cocer antes de empezar para pues obviamente por el tiempo, entonces las voy a procesar, voy a hacer un puré y al final cuando esto ya esté cocido, voy a agregar el puré y nos va a quedar un relleno muy, muy, muy rico. Entonces mientras esto tiene esa cocción que le necesitamos dar, ustedes van a ir a un corte y yo voy a seguir acá. ¡Gracias!